El primero fue Anuel AA, quien reconoció su llegada a Miami después de la presentación, que era la primera vez que cantaba en la isla después de haber estado en la cárcel por posesión ilegal de armas. Lo que tenía en mi corazón, de no haber cantado en Puerto Rico todavía antes de que salía, lo oye. La expectativa para ver la manera en la que el público recibiría al novio de Karol G era inmensa. El intérprete fue aclamado por el público. Así fue Anuel, un gran corazón y un chamaco bien real, por eso lo invité a ti. Para muchos, fue sospechoso que el tiroteo sucediera justo después de la primera visita de Anuel a la isla, tras salir de prisión en mayo de 2018. Pero también se ha comentado que otro de los invitados del concierto de Daddy Yankee fue Ozuna. Como se sabe, el Negrito de los Ojos Claros ha sido muy nombrado durante la investigación por la muerte del trapero Kevin Fred, asesinado en la isla a principios de este año. ¡Aleguia por Ozuna! ¡Aleguia por la casa! ¡Aleguia por la casa! ¡Aleguia por la casa! En este caso, fue el mismo Cangri quien ayer, cuando arrancó su cuarta presentación en el Choliseo, se rechazó.